Te di mi amor sin condición, nunca lo dudes Yo te quise Cuando más lo necesitabas yo contigo estuve a tu lado Ahora estoy absolutamente solo y perdido, confundido Si siempre fuiste es para mi, no lo entiendes Porque no puedo verte ni buscarte, si siempre fuiste es para mi En los momentos complicados es cuando más te necesito No existe razón para estar separados Si siempre fuiste es para mi Siempre fuiste es para mi Siempre fuiste es para mi Estuve a tu lado cuando lo necesitabas Te di alas Conociste muchas cosas a mi lado Tú lo sabes Nadie confiaba en ti como yo lo hacía Cada día Cuanto amor yo te di cuando estabas junto a mi Lo olvidaste es Siempre fuiste es para mi 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 Siempre fuiste es para mi